Buenas tardes, gracias por informarse. Este es el Noticiero 1. Atención, el vicepresidente de la República, Otto Zorin-Holzner, fue enfático en manifestar que de uno a tres años de prisión recibirán quienes no acaten las medidas gubernamentales en medio de la declaratoria de emergencia por el COVID-19, virus que en el país ha dejado hasta el momento 111 contagiados y dos personas muertas. Sin cumplimiento, emergencia. Uno a tres años de prisión por desobedecer orden expresa de autoridad competente, cárcel. Y desde el día de hoy, vean estas son las cosas que a mí me parecen increíbles del país. Estamos haciendo un operativo en los distribuidores de gas. No hay ningún problema en abastecimiento de gas en el Ecuador, pero ya hay quienes quieren especular y abusar de la situación especial en la que vive el Ecuador. Cárcel. Vamos a iniciar ahorita los operativos. A quienes quieran obligar a ir al trabajo, a quienes no estén en la obligación de hacerlo según el decreto presidencial y las regulaciones del COE, cárcel. Interés banca. Estamos trabajando, la Asobanca ya hizo un anuncio del trabajo que venimos haciendo con ellos para que los créditos, las deudas, se puedan postergar, se puedan posponer o reprogramar. Pero el sistema financiero es otro que no puede parar.